La esperanza está en todos nosotros. ¡Aleanza en el chamán de nuestra esperanza! Por eso quiero unir la Argentina y hermanar el pueblo argentino. Podemos tener un país mejor para todos. Un país para todos. No tengas miedo. ¡Vamos a dejar el miedo! Vota con alegría. Quiero un pueblo feliz. Porque unidos somos más. ¡Vamos más! Que somos más. ¡Vamos más! Somos el único cambio de verdad. Y somos más. ¡Vamos más! ¡Vamos más! Y eso es lo que les propongan los argentinos. ¡Vamos más!